porque este 2022 Carlos Rivera se la pasará arriba del escenario entregándose a su público ya sea como José el Soñador o en sus conciertos pero una faceta en su vida que mantendrá completamente alejado del ojo público es su relación con Cintia Rodríguez Ultimando detalles para ponerse la piel de José el Soñador Carlos Rivera reitera su pasión por su carrera y su amor por su familia y Cintia Rodríguez, su novia desde hace más de seis años relación que ha protegido con recelo de las cámaras y los reflectores pues cuidar su privacidad lo mantiene en un ambiente de paz la tranquilidad que yo tengo, la plenitud que realmente es lo que yo siento en este momento poder estar en un trabajo que me mantiene en la Ciudad de México que no me hace estar viajando tanto, tanto, tanto también es bueno y bueno ayuda mucho, como a mí me ayudó mucho la pandemia en ese aspecto de poder estar con mi familia, con Cintia fue lo mejor que me pudo pasar porque necesitaba también eso necesitaba darme un respiro que ya lo tuve por un rato y ahora, bueno, con esta hora también me permite estar en un solo lugar y me la paso viajando siempre y fue raro al principio pero ahora lo disfruto un montón Una vez concluidas las siete semanas de funciones del musical Rivera retomará su agenda de presentaciones musicales iniciando en palenques y ferias del pueblo tomando las medidas precautorias para su seguridad que regularmente efectúa Yo creo que al final en muchos trabajos se corren riesgos también muchas veces tiene que ver con quien te relacionas y también, no sé yo soy una persona muy muy tranquila, no me meto con nadie soy súper reservado en mi vida súper tranquilo y creo que eso ayuda mucho creo que no tengo enemigos al contrario, creo que me quiere la gente yo los quiero y eso pues me da tranquilidad para andar por la vida Es un muchacho sencillo es el mismo Carlitos que vimos en la academia pero tiene que guardar algo de su vida privada para él y para su novia me parece muy correcto y tienes razón, no ha cambiado no ha cambiado en verdad raro que siga una estrella ya de este nivel porque es un gran nivel el que tiene Carlos de los mejores en Latinoamérica Está impactante el chavo y aparte sabes que imagínate el hecho de tú darte el lujo de decir quiero o no hacer esta gran obra que todos los actores mueren por hacerla y él hizo esperar en su momento a Alex Bowe diciéndole aguanta, si la quiero hacer vemos y hasta que él decidió fue que se pudo montar porque tenían muy claro que querían a Carlos Rivera No, y la parte se asoció o sea, él va como socio de la producción Es que ha hecho movimientos muy inteligentes cuando él cambia de televisora que se va a otra televisora y firma para ser actor también y protagonizar una novela consigue uno de los contratos más importantes dentro de los académicos cambiándose a una televisora y que lo posicionaron o sea, él fue inteligente fue, ok, me apoyan en la novela Es una novela Sí, el Hotel de los Secretos se llamaba Decían, me apoyan en la novela pero necesito más apoyo en la cuestión musical y le inyectaron todo y es un monstruo A partir de la cobertura de esa telenovela que a mí me tocó cubrir es que yo realmente conozco a un Carlos Rivera muy sencillo que decían, era muy disciplinado llegaba temprano nunca tenía ningún problema con él y ahorita lo que está hablando él de mantener muy en secreto su relación vaya que lo ha hecho digo, se conocieron desde el 2005 en la academia el I-CIN como él le llama hasta el 2015 empezaron los rumores de que andaban hasta el 2016 es que se ven incluso hay un video de que fueron a visitar el santuario de nuestra señora de Lourdes en Francia que es cuando se les ve juntos y ya admiten una relación porque incluso se decían amigos no se decían novios y recientemente estaban diciendo que SIN ha hecho pública público su deseo de ser mamá que él, dicen ha secundado esto públicamente también ha secundado pero no ha secundado pero no ha secundado hay que hacer otras cositas hay que hacer otras cositas chavos